¡Se va, señores! ¡Se pilló y arrancó del palo del medio! ¡Y ahí lo tenés a Ferreira queriendo ganarle! ¡Cuánto es tiempo! ¡Número 3! ¡Y ahí está la caballada de Horacio Velázquez! ¡Se viene al suelo! ¡Se va a dar y seguirle, señores! ¡Arrancó el de Nibicuín, campeón! ¡Le salió arriba! ¡La loca que le aplaude! ¡El gusto que salió a torearlo! ¡Allá lo tomaron las cámaras! ¡La gana Nardi Zaguirre! ¡Y es tiempo de jineteada! ¡Y la grupa arrancó este reservado de venaje! ¡Arrancó Fabricio Rodríguez! ¡Se da por la costa de la Alambrada! ¡Allá lo tiene con elegancia! ¡Para que lo aclaugan! ¡Hay otro tiempo! ¡Está el Mandinka! ¡De orejas atenta! ¡Lo soltaron las agarras! ¡Y allá salió! ¡No entró a tricotear por las paletas! ¡Lo lleva adelante! ¡Lo carga! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Que venga! ¡Chau, muchachos! ¡Ampadrinadores! ¡Y de acá para adelante! ¡Toda la suerte! ¡Para vos paisanos! ¡Salió de media vuelta! ¡Allá va a buscar el medio del campo! ¡Paseando linda! ¡Le lleva para el costado! ¡No fue! ¡Trabajando! ¡Los palenqueros! ¡Los palenqueros! ¡Chalando! ¡Con el jinete para decirle! ¡Si está listo o no! ¡Sí! ¡Le dijo! ¡Lárguelo! ¡No más cuando pueda! ¡Que yo acá estoy! ¡Y quizá hay jinitas jineteales! ¡Y acá estoy los pagos de la Roque! ¡Ahora sí! ¡El blanco reborea la clina! ¡Con la melena! ¡El jinete le aguanta! ¡Los tiros vieron! ¡Y hay un tiempo! Matías Valdés Para después del escenario mayor Bueno Está todo dicho A plata o tierra A todo o nada Ahí está Joel La mejor de la suerte para Olo Esperolo En Campo Ya adelante Medio se quedó Medio distraído Lo lleva para un costado Y aquí hay acomodada La persona ¡No puede! ¡No puede! ¡Era! ¡Ahora sí lo tenés! ¡Atención al ruido que se va! ¡Cuando! Lo desante del palín Que de ahí para adelante Se verá la topada ¡Ahora sí! ¡Ese es Luis Eletar! ¡Es hombre jinete! ¡Sabe de estas cuestiones! ¡Mirá que brinda por acá Le aguantan los tiros largos! ¡Luis Eletar! ¡El Luis Eletar! ¡Se va Darío Otero! ¡Arrancó la del palo número 2! ¡Perdió la gorra! ¡Pero él! ¡Aquí atrasco al palo número 1! ¡Y ahí estoy con Cebolita! ¡Se va a ir el Agustín Cebolá! ¡Se va la del palo número 1! ¡Lo va a convidar Leandro Jesús! ¡Tantea el atador! ¡El fogón se encendió! ¡Y salió Cebolita! ¡Le puso a las púas! ¡Chuzos nuevos de la azurera! ¡Aquí están en la noche de la Roque! ¡La gana Agustín Cebolá! ¡Diez tiempos de jineteada! ¡Bueno! ¡Ahí estamos! ¡Con el Siete Luces! ¡Y aquí está! ¡Daniel Saldivia! ¡Para pedir! ¡Echo al campo de jineteada! ¡Salió el pocillo! ¡Y ahí lo tiene! ¡El hombre que no chispea! ¡La autoriza Jorge Zapa a la suelta! ¡Me voy del palo número 1! ¡Está para pedir el lono! ¡Se va el hijo del laureano! ¡Y ahí lo tiene a Nolo Pappes! ¡Categoría grupa! ¡Busco el campo de jineteada! ¡En este de la marca de la azurera! ¡Queriendo ganar el lono! ¡Aquí es tiempo de jineteada! ¡Aquí también! ¡A las fiestas fiollas! ¡Me voy del palo del medio! ¡Corre el atador! ¡Salió el regao con reservado! ¡Salió otro de los hombres que quiere ser! ¡Recompensado por el aplauso del palo de la Roque! ¡Ya va ganando cuando es tiempo de jineteada! ¡A las fiestas fiollas! ¡Señores! ¡Una de las glorias de otros tiempos! ¡Sigue demostrando que aún jinetea! ¡Defendiendo el apellido rechamado! ¡Cuando es tiempo de jineteada! ¡Vale! ¡Ya estamos en quicharras! ¡De dos queridos amigos! ¡Y estaba para pedir y salió! ¡Lo pidió y allá salió a los grandes! ¡Él hizo bajar la luna! ¡Se vinieron al suelo! ¡Lo levantó los piguelos! ¡De buena la nota! ¡Regalar el aplauso! ¡Y le ganó la verdad! ¡Era el nano de... ¡En el lucero de San! ¡Si! 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 ¡Gracias!